Bueno amigos, qué pedazo de vídeo os traigo hoy. Estamos en Universal Studios, Japón. Qué ilusión me hace, vamos a llegar a la casa de Mario, vamos a verla, vamos a ver cómo es el mundo de Mario. Quiero que veáis cada detalle. Bueno, estamos aquí en la cola esperando, a ver si entramos con musiquita de Mario. Y con soniditos de las moneditas por el rato. ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡No me lo creo! ¡Uh, el relojito! Bueno, vamos a coger la pulsera de Mario. Es una pulsera para luego dentro poder hacer cositas. Me va dando y como que acumula monedas o cosas así. Acumula moneditas y tal, pero creo que hay que parar. ¿Hay una edición especial de Mario? Ya no sabe, ya no sabe. Es que le pones edición especial y ya... Es que claro, si vengo aquí y encima me llevo una edición especial, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Algunos de los que no sabréis es que Fralink es peor que los niños. Ok, thank you so much. Bye. Bye. No, es que le gusta una edición especial. Pero ¿cómo no te vas a llevar la edición especial si vienes de Japón? Si valía como 3 euros más o algo así. O sea, mirar los detallitos del suelo. Unboxing de edición especial. Oh, el dorado. Es que el color oro siempre sabes que es bueno. Va a ser bueno. Sí, lo voy a decir. Mira qué chulo. Ahora, ¿cuándo? Vámonos. Qué emoción, por Dios. ¡Uh, la tubería! Lo siento por el grito, ¿eh? Es la emoción. Es que me parece fantástico. Bueno, chicos, ya estamos en Nintendo World. Lo hemos conseguido. Parecía que en este momento no iba a llegar. Porque hemos llegado aquí a las 11 y son casi las 6 de la tarde. Y... La hora de Mario. Lo hemos conseguido. Tenemos miedo de no poder entrar. Nintendo World, increíble. Vamos para adentro. A tubería. El sonidito es genial. Esto es una pasada. Mira el castellito. Mira, 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 mira. Va cambiando el cuadro, va cambiando. Increíble. Está en la entrada nada más, ¿eh? Oh, chaval. El mundo de Mario. Madre mía, amazing. Mira, Pitch. ¿En serio? Pitch. No más allá, chaval. Qué de cosas. El castillo. Espectacular. Dale, dale con la bolsera. Toma, 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 chaval. Hay muchísimas cosas. Esto es... Ah, socorro. Mira. Madre mía, chaval. Qué guapo está. Y la defiende que hay también, ¿eh? Madre mía. Vamos, vamos. Yo quiero de eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Llevo dos. Eso es impresionante. Qué guapo. Además que es al cielo igual que en el juego, chaval. Con un montón. A ver si azulito con nubes. ¡Qué pasada! El mundo de Mario, chaval y el castillo ¡Wow, chaval! Vamos al castillo a ver qué tenemos dentro Mario Kart, Mario Kart explica muy bien qué tienes que hacer antes de subir para que no te hagas daño si eres una persona que tiene algún problema dicen que vas a tener que andar a 6 metros Vamos a ver la atracción de Mario Kart Creo que ya nos toca ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mario Kart ¿Esto qué? Ah, por aquí Estamos en el castillo Bueno, chavales, es un castillo de verdad porque hemos dado vueltas hasta llegar aquí por dentro del castillo Es súper gracioso Hay que poner ahí la pulserita Quitarse las cositas Así estamos ahora mismo Y vergüenza lo tenemos No me gusta ninguna A tope siempre con Mario ¿Qué cosa más guapa ahora mismo antes de entrar aquí al Mario Kart? Bueno, ya hemos estado en Mario Kart y la verdad que ha estado muy guapo ¿Te ha gustado? Ah, está bien, está bien Ha estado muy bien Te ponen unas gafitas y vas disparando y girando y vas ahí con otras dos personas Hacéis una carrera Como una carrera Como una carrera Y lanzas las palazones Todo, todo, lanzas de todo ahí súper chulo Te ponen un gorro ahí y luego unas gafas como de que delante ves cosas Tenéis que venir a probarlo Si no es muy difícil de explicarlo Pero mola Mola, mola Bueno, el sitio es como un sueño O sea, es una auténtica pasada Lo bien hecho que está súper bonito Hay un mazo de gente Es una locura Pero mola muchísimo, chaval Está muy guapo Y además vas consiguiendo puntos Cuando vas dando a las moneditas Si puedes acceder a cosas A juegos Mola un montón Entonces hay que dar ahí al cuadrado Vamos Esta es la tienda de Mario Bueno, eso es un peligro Tenemos la rueda de Mario aquí de Love Cards Tenemos ahí más cositas La herramienta de Mario Las latas de galletas de abuela Pues de Mario Las galletitas de Mario Madre mía Unas bolsitas Mira, con monedas Monedas de chocolate La galletita Mira, qué bonito es Es el petito de Mario Me cago en la leche Qué bonito es Esta caja para... Para algo Para luego guardar las galletitas Del café Oh, señor Parece la caja un puzzle Mira la caja Chaval Cómo mola ¿Qué viene en la caja? Vamos a ver No lo sé ¿Todo esto? Hola Chucherías Galletas Hay que tirar ropa Hay que tirar ropa Da igual lo que sea Hay un montón de peluchitos Mira Ay, qué graciosos es Vamos a enseñar lo que vale 1.300 300, como 7 euros 7 euros 8 euros Está bien Toallas de playa, de Mario Eso sí que me gusta Mireia, me quiero ir contigo A Madrid Por favor Mario Cuánto valen estos 3.500 O sea, 20 euros 20 euros No, 21 euros La camiseta está muy guapa también Y está no te digo nada, claro Los tornillos ahí Para cambiar y tal Y la batería Pero es que esto Te colgas las orejas Y te las arranca Mira, estos son guapos Mira, estos son guapos Mira que pendientes Más chulos Efraín ahora mismo Quiere ser una chica Los distintos componentes Que podemos ponerle al coche Las hélices Las herramientas Las distintas ruedas El car Para que te lleves a Mario En su car Para que te lleves a Mario En su car Aquí, ¿ves? Aquí te llevas el pack completo Mireia Esto va a ponerlo allí En mi silloncito Madre mía Cuántas son tales No te van a caber todas Al otro lado hay grandes Claro, que son los de radio control ¿Cuánto crees tú? ¿Va a costar? 4.500 4.500 Venga, va Yo 5.200 ¿2.000? 2.000 ¿2.000? ¿2.000 solo? Esto me lo llevo O sea Un cochecito de Mario Que corre de verdad O sea Como si tengo que venir Con un calzoncillo A casa O sea Si vuelvo con un calzoncillo Vuelvo con un calzoncillo Bueno, eso está muy guapo Vamos a comprar cositas Es que no se puede No se puede No se puede O sea Pero ¿Cómo no vas a comprar con esto? Mira, mira, mira Mira, mira Si es que Si es que es uno parado Es que eso está muy chulo Eh, aquí tenemos moneditas Mira, 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 mira Moneditas ¿No me han dejado una? Voy a dejar los niños Voy a dejar los niños ¿Qué te pasa? Hay técnicas Ya hay técnicas Ya los niños Abren los relojes Para llegar ¿Qué cosa es? Toma Hay un baño ahí Yo creo que hay que entrar A ver cómo son, ¿no? Venga, va A ver cómo es el baño ¿Tú o yo? Yo entro al mío Ah, eso es de chicas De locos Pachavales Esto es un sueño Hecho realidad Y estoy ansiada Esperando a Efra Porque en cinco minutos Temos que subir A una canción Madre mía Mire, ya no me ve Porque estoy detrás de una De una parola Le estaba esperando Que se nos hace tarde Ay, chaclin, chaclin, chaclin Universal Chaclin, chaclin, chaclin Eso es lo que hace Universal Con nosotros Chaclin, chaclin Para que te gasten los dineros Y entras por un tubo Super chulo Madre mía Madre mía A ver En cuántos calzoncillos Voy a volver Mira, mira, mira Que Mario, chaval Saliendo de la tubería Chulo Mira, mira, mira ¿Qué soy yo? Es muy chulo Mira, mira, mira Esto sí que no me cabe En la maleta En ningún lado Esto voy a tirar Las estas de Adentro de galletita Va a haber que tirar La mitad de las cosas Las sudaderas Mira que la tita Más bonita Ay, Dios mío Si es que son las cositas Los muñequitos Camiseta Diosis Mira, la diadema de Mari Cuando pagas Estás en el puñito Para arriba Para que te vaya Super contento Konichiwa Konichiwa Es que mola mucho Los plantitos Mira, mira Los plantitos Mira que boli, chaval Cada vez que lo abres Y lo cierras Uy, de poxy Uy, que chula, chaval Y dentro las florecitas Uy, qué bonito es Qué bonito, chaval Eso me lo tengo que llevar Me han dado permiso Bajo mi responsabilidad Voy a tirar lo que sea Si tengo que tirar mi ropa Tengo unos zapatos Tiro los zapatos Cuéntanos tus planes Mi plan es hacer lo que hizo Joey Con las camisas de Schelder Y la ropa de Schelder Me voy a poner todo Todo lo que llevo la maleta Todas las sudaderas Todos los pantalones Y ya está Y Mario Viene a casa He de decir que tenemos Tres horas Un vuelo hasta Taipei Catorce horas De Taipei a París Y tres horas De escala Y luego Dos horas De París a Madrid Pero, ¿cómo me voy a dejar esto? O sea, esto es imposible Es imposible dejarse esto Esto ya es un hijo Esto así puesto en tu mueble Ahí Te hace feliz La verdad Te hace feliz Y te voy a decir una cosa Así con las luces Románticas Es una pasada Súper bonito Mira como se ilumina las manzanitas Las moneditas que escucháis De Mario Son reales O sea Es increíble Eso es lo que factura Vivo Universal Es increíble Lo que aquí se tiene que gastar La gente No sé quién No sé quién se gasta No sé quién No sé No sé quién se gasta El dinero aquí Que los bolsos se encienden De las palomitas Uy, que los bolsos De las palomitas Se encienden Jope, yo quiero unas palomitas No se han cerrado Lo de comerse los donuts Menos mal Porque yo también me los como Mira, mira Como mola Las plantitas Como también se cierran Con sus luces Con sus cosas Ay, señor La infancia Como me está durando Mira como mola Este chaval Con su gorro Que parte un Yoshi Es que no me dirás tú Que esto no mola Esta es como la entrada Principal De la parte de abajo Y nada Pues así Hasta arriba del castillo Todo guapo Ah, es una pasada Ya están cerrando cosas Creo que vamos a ir Al último pase Del Yoshi's Adventure Pero mirad como mola La cafetería Que no hemos podido estar Y comer Nos ha faltado solo eso Habrá que volver Creo que estamos entrando Al último pase Mira, mira, mira Qué bonito todo Si es que es todo Bueno chicos Mirad qué vistas Tenemos ahora mismo Estamos en el último pase De la actuación Y lo que mola Es que la estamos viendo De noche Con todo iluminado Y vamos aquí Montados en un Yoshi Que es una chulada Estuve tierno Es el remate final ya Mirad qué guay En el mundo de Mario Qué bonito chaval Qué bonito Es una pasada La verdad que sí Vamos a un cubito Un de bebé Mira qué gracioso Te va flotando Hay que bajarse en marcha Corriendo Todo corriendo Va todo en marcha Va todo girando Gracias Muchas gracias Y esto sigue girando Creemos que nos han hecho una foto Vaya, vaya ribis Thank you Vaya foto chaval Estaba humillando a las alpabardas Aquí tenemos a Efraín Esperando como un niño Un niño más Está estudiando la estrategia Estoy calculando A ver Cómo se puede hacer Es una manera ¿No? ¿No? Pero no ¿No? Que los mejores A ver ¿No? A ver A ver Encuentro ¡Vaya! ¡Vaya! Y ¡Suscríbete al canal! ¡No te aclamas! ¡Dale la seta al cajón, hombre! ¡Oh! ¡Qué emoción! Estoy con el... Tengo el corazón que se me sale del pecho. ¡Lo he conseguido! ¡Es el único de momento! No he visto a nadie que lo haya conseguido. ¡No, la gente loca! He conseguido el reto del Rubius, que sé que vino e hizo la... ¡Todo! ¡Toma! ¡Verdad! Bueno, chicos, terminamos aquí el día en Super Nintendo World y en resumen es espectacular. Me ha encantado. Es una pasada. Nos lo hemos pasado genial. ¿Cómo decirlo? Hay un montón de cosas. Me ha gustado muchísimo. Si te gustan los videojuegos, si te gusta Mario, tienes que venir aquí sí o sí. O sea, no le den más vueltas. Si vienes a Japón tienes que venir aquí. Me ha encantado todo. Es una pasada en cuanto a la decoración, en la música todo el rato, las cositas que puedes comprar. Quizás no es tan grande, o sea... Pero hay mucho recoveco, muchas cosas por muchos sitios y está todo como muy muy recargado y mola mucho. Irte por los rinconcitos, encuentras una cosa, encuentras otra y mola un montón. Creo que para cualquiera de los videojuegos y de Nintendo eso es un sueño hecho realidad. Es súper guay. Si disfrutas como un niño. Hemos disfrutado los dos muchísimo y nos lo hemos pasado genial. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Darme un like y nada, hasta el siguiente. Adiós.